¿Y cuántas veces nos hemos casado? Bueno, ¿te has casado? Dos veces me he casado. ¿Dos veces te has casado? ¿Y las que faltan? Muy probablemente. Por Dios, voy por la tercera. Oye, ¿qué acabaste la secundaria y te casaste o qué? No. Cuando recién firmé con la compañía, conozco a la madre de mi hijo. Nos dejamos de ver un tiempo, nos volvimos a ver y en ese nos volvemos a ver, queda ahí embarazada. En aquel entonces... ¿México, Monterrey? ¿Dónde fue? En Monterrey. Nos casamos un 22 de diciembre y el 14 de febrero del año siguiente estábamos apartados. O sea, menos de dos meses. Más de dos meses.